a entender, pero hay veces que... el hospital es un lugar donde la gente va con enfermos o con enfermedades y tiene menos tolerancia de la poca tolerancia que hay en la vía pública y hay que entenderlo eso entonces cualquier problemista ya le suena peor de lo que realmente es es así Juan Carlos uno lo sabe, lo sabía como médico el reclamo es permanente, no puede ser que esto, que aquello, que lo otro porque está cerca del dolor, cerca del sufrimiento cerca de la expectativa de decir va bien, no, ¿entendés? y no siempre las cosas van bien porque no somos dioses, los médicos no somos dioses ni mucho menos algo que usted dijo y pasó y me estoy acordando ahora ¿el doctor más no va a trabajar más en el hospital? no puede, no, no, es concejal y no puede o una cosa o la otra o la otra, sí, y como concejal no va a ser más tenemos un pediatra menos, ya el primer problemista te diría Juan Carlos, desde el minuto cero claro hoy que fui al hospital, bueno, las pediatras me dijo somos uno menos, y las chicas digo las chicas porque son dos mujeres ¿no? a ver Piquer y Noelia Candelaria entonces, ella me decía estamos sobrecargadas y nos llaman en cualquier momento y no tenemos reconocimiento por eso y tienen razón y antes éramos cuatro que nos dividíamos una semana o un... y ahora vamos a hacer tres es decir, más recargadas todavía entonces, son problemitas que hay que solucionarlos porque tienen razón y sin remuneración adecuada ¿cómo exigir Juan Carlos? a ver, te pregunto no, no para exigir hay que dar también si no, no tiene sentido y después exigir claro claramente que se hace y bueno, todas estas cosas no sé cuándo se va a cargo Javier cómo lo va a solucionar qué número va a encontrar el municipio no lo sé 30 millones para atrás dijo Javier sí y Ostoy dijo hoy en la conferencia que hizo habló de 31 millones atrás, abajo para, claro de deuda hoy Iguacel asume con 30 millones de pesos de deuda del municipio qué tema y tiene para pagar los sueldos ahora en diciembre voy a responder igual que usted hace un rato, doctor hay que preguntárselo a Iguacel sabrá él qué tema ahora yo digo, ¿no? esto que no parece una nota parece una charla de café sí, está bien hace falta doctor usted ya está jubilado habló de su edad no la quiero repetir porque alguien no la haya escuchado una vez más dijo acá que él estaba en un círculo de tanta comodidad que se tuvo que pensó en salir de ahí para involucrarse en la política sí, no es en la política involucrarme en la salud pero darle una mano privó en mí la idea y ojalá que la pueda concretar de darle una ayuda al intendente a Javier Iguacel para que haga una buena gestión si yo pongo mi granito de arena para eso me voy a morir más feliz de lo que estoy en este momento si no lo hubiera hecho ante la solicitud de él no mía de él que vino a mi casa y me dijo te necesito me hubiera sentido mal y después de haber dicho que sí he consultado con mis hijos con mi esposa y que me dijeron bueno prepárate para no es lo que era doctor ya lo sé ya lo sé prepárate para y le dije estoy preparado no es que no me importa las críticas pero voy a ver de quién proviene y sobre todo si son justas o no si no son justas no le voy a dar importancia si son justas le pediré públicamente disculpas y trataré de corregirlo más o menos esa es la idea Juan Carlos yo me lo imagino a usted descansando tres y media de la mañana que le suene el teléfono de alguien que tiene un problema en el hospital doctor está prohibidísimo no tendría por qué Juan Carlos te voy a explicar si una estructura viene al hospital ¿cuál es el motivo que me llamaría? hay un médico de guardia hay un sistema que hace que si el médico guardia necesita está el médico de terapia intermedia hay personas en el encargado de enfermería de maestranza está todo hecho de manera tal que no me llamen a mí como que yo tampoco tendría que llamar al intendente ¿me explico? sí eso es un estado ideal ¿pero? que supongo no, no me digas pero porque me empiezo a poner nervioso que su señora no esté viendo la nota doctor lo que pasa que pasan esas cosas yo sé que pasan no tienen que pasar me van a poner muy mal humor si eso pasa porque viví muchos años de mi vida con esto yo en mucho tiempo era el único que hacía cirugía en Sarmiento 20 años y era el médico de policía entonces me llamaban cada accidente que había hacía las cirugías y las autopsias y tenía parto y hacía cesárea viví mucho tiempo así al teléfono y mal de hecho no viví mi vida no quiero volver a eso Juan Carlos esta es la idea una cosa es que me involucro que vaya al hospital de parte de mi tiempo y todo eso y otra cosa es que pierda tanta calidad de vida en ese caso si eso es así como vos me estás diciendo es así no sé si va a ser no debería ser no creo que sea creo tener la capacidad para que eso no ocurra salvo excepción es que doctor la señora que va con el nene y encuentra en el hospital una atención que ella entiende que no es la normal aunque lo sea no va a pedir por el superior del médico de guardia sabiendo que usted va a ser el director si es que no cambia el número de teléfono no nos van a llamar le digo con gusto lo atiendo mañana listo no 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 hay que dar lugar a ese tipo de cosas a esa hora porque no le puede solucionar nada a esa hora es decir a esa hora hay que solucionar el tema médico si le demoraron si no lo atendieron como corresponde si hubo una atención inadecuada todo eso se puede corregir pero vaya al otro día quiero hablar con el doctor y con gusto se siente y hablamos y qué hago yo recepciono tomo los datos y voy a la persona responsable que incumplió con su tarea esta es la metodología que incumplió le digo tengo tal protesta no que mentira yo le pedí los datos a la señora los enfrento médicos con cosas que dice que sí y que dice que no y evalúo y si es el médico que hizo las cosas mal le digo una dos no tienen que ver de esta porque uno puede tolerar algunas cosas pero la mala atención no la mala educación no la falta de respeto no hay cosas que son básicas de la sociedad al respeto estuve en Estados Unidos mi hijo vive allá en Miami salí a caminar la semana pasada siete y media de la mañana en un colegio en una esquina había cuatro o cinco policías dirigiendo el tránsito porque entrababan los chiquitos a la escuela y paraban y decían iba caminando y el policía americano good morning good morning todos te saludan saludan a la gente es decir como un hábito entonces qué lindo que es porque uno se siente bien ¿entendés? que nos crucemos buen día buen día nada más que eso no hay que ver quién soy de dónde vení el saludo entonces aprendamos a ser educados y respetuosos a respetarnos entre todos esto es lo que yo voy a pedir en el hospital obviamente el primero que tiene que dar ejemplo soy yo está claro educación y respeto para con todos y reciprocidad doctor ¿habló con sus colegas? no pero voy a hablar obviamente que es un tema muy importante Juan Carlos voy a hablar porque nosotros muchos años hemos trabajado mancomunadamente habló Javier Iguazel antes de ser electo intendente estuvimos charlando le volvió a decir sus ideas básicas y fundamentales las que estuvimos de acuerdo y ahora que yo tengo la designación la semana que viene vamos a hacer una reunión para consensuar algunas cosas a mí me gusta mucho el consenso dentro del disenso ponernos de acuerdo en lo que podamos ponernos de acuerdo y recibir sugerencias ideas no es un autoritarismo no es un gobierno rígido que venga a imponer de ninguna manera y por el bien de todos si hacemos las cosas bien va a ser para el bien de los médicos y para el bien de la población un poco esta es la idea que se puede te garantizo que se puede y lo digo porque lo hemos podido hacer nosotros con el doctor Petratti con el doctor Roberto Espineta con el doctor Zapata con Aníbal Almirón los históricos algunos jubilados de treno lo hemos hecho muchos años es posible es posible entonces hay que limar algunas cosas hay que limar una pregunta un poco en broma doctor para distendernos un poquito usted que es futbolero lamentablemente es hincha del equipo que yo no soy ¿de quién soy yo? no no es de Boca usted de Rosario Central de Rosario Central estamos complicados con el descenso si si está bastante complicado aunque ahora han mejorado y ojalá el domingo tengan mucha fortuna después del libro mejoramos y ojalá tengan mucha fortuna el domingo doctor Juan Contraboca Contraboca no lo sabía en cancha de Boca en cancha de Rosario Central claro porque en Boca hay elecciones exacto que noticia linda no sabía esta fue la del mundo y me gusta el bútbol si si a esto iba doctor un poco en broma la pregunta Riquelme que va a ser candidato a vicepresidente ya habló con sus compañeros en aquella época para que lo ayuden para que le den una mano para que le sugieran algo usted no va a hacer eso con los históricos como dijo recién totalmente si lo que yo no hice es hablar antes de aceptar porque yo no necesito pedirle permiso a nadie esta es una cosa la autorización de nadie no 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 pero ninguna duda que ya hable con el doctor Agustín Más Quieto va a hacer una reunión con todos los médicos que quieran concurrir para charlar de ninguna manera debe ser nada autoritariamente o por mi propia cuenta de ninguna manera va a ser consensuado te he terminado de explicar Juan Carlos va a ser por consenso si hay disenso charlaremos yo quiero blanco y quiero negro vamos a poner un acuerdo vamos a suponer que llegamos a un acuerdo perfecto te voy a dar un ejemplo todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con los médicos de Capitán Sarmiento hay muchos médicos de Sarmiento me falta un médico de guardia porque no quieren trabajar por lo que fuere no importa el motivo es un problema que ya están tengo que tener un médico de afuera uno que no quisiera traer porque obviamente viene al pueblo a trabajar de alguna manera disminuye el trabajo del pueblo pero va a ser la última instancia entonces nadie me puede decir ¿por qué trajiste un médico afuera si nosotros podemos hacerlo? el hospital tiene suficiente cantidad y calidad de profesionales para hacer las cosas bien cantidad y calidad de profesionales no bien muy bien te diría Juan Carlos eso está absolutamente garantizado pero necesitamos a veces cosas como la que te menciono que es el médico de guardia que es un tema porque mucha gente médica de más años no quiere y los entiendo y los más jóvenes no se involucran tanto no les importa tanto o porque el sueldo no es el adecuado también es verdad yo sé que en las partes vecinas en el recife en el San Antonio de Orico pagan más que en Sarmiento es un tema tendrá que verlo hay que mejorar el salario para si, si se lo pregunto y vos haces claro no tridón de la plata por el momento tengo 31 millones abajo que me dejaste choqueado con ese número y yo voy y le digo tenés que aumentar el sueldo ¿entendés? no, no es muy difícil yo para la gente que vaya escuchando que vea que tenemos la mejor voluntad para solucionar los problemas tiene que dar un poquito de tiempo y tener un poquito de paciencia y vamos a ver si lo logramos pero hay que empezar la gestión y encima ahora vienen las épocas de las vacaciones que legítimamente personas en enfermería todas las licencias para que haya que cubrir es un enero y febrero siempre meses complicados siempre siempre no, hablemos 31 de diciembre primero de enero que nadie quiere estar trabajando en esas fechas tan importantes pero alguien tiene que estar me voy a contarlo y si alguien tiene que estar igual que la policía doctor igual si necesita alguien me tenés que ayudar otra cosa el médico igual para el 31 para el primero para el 25 de diciembre es todo un tema que no empecé y ya sé que lo tengo lo sé ojalá que lo puedan solucionar porque obviamente ocurren cosas el 24, el 25 que hay exceso a veces de comida de alcohol entonces desde el punto de vista de la gente que trabaja en salud están trabajando más más allá de las cosas habituales doctor Iguazil fue a su casa después de haber ganado la general dijo el día siguiente creo que fue el 27 de octubre la selección si, fue el 28 o el 29 bueno desde ese día ahora no se ha despertado en algún momento en la noche no pudiendo descansar bien pensando en lo que se viene si efectivamente si te digo la respuesta es si y sobre todo ahora que se está acercando el momento a hacerme cargo yo hablé con Javier me dijo no decimos nada bueno voy a manejar los tiempos no dijo nada yo viajé estuve ausente y cuando regreso lo llamo y le digo bueno decime cómo hacemos y me dijo bueno lo voy a conocer mañana por ahí perfecto y así blanquea mi situación que a mí me permite empezar a hacer cosas a ir al hospital a interiorizarme pero desde ahí cuando empecé a interiorizarme algunas cosas por ejemplo anoche dormí mal es verdad porque me está diciendo sos un divino el 568 esta tarde de la cabeza doctor en la nacional sos un divino con Carlos porque yo me imagino que usted se lo toma en serio si no se lo tomaría en serio absolutamente Juan Carlos totalmente en serio me va mi situación digamos yo no quiero pasar por la gestión como uno más quisiera hacer las cosas lo mejor posible y sé que hay problemas sé que hay inconvenientes conozco absolutamente todo pero le voy a poner el alma pero si no diría que no absolutamente no te quepa ninguna duda no es que voy a vivir las 24 horas en el hospital no no por supuesto por supuesto pero todo lo que se pueda corregir lo voy a corregir me voy a involucrar totalmente reitero quiero que Javier Iguazel haga una buena gestión en Capitán Sarmiento y el hospital de la salud es una parte importante de esa gestión tiene como 140 y pico empleados me dijo personas que dependen de salud salud y las salas es mucha gente hay mucha gente hay que coordinar todo eso exactamente bueno por eso te digo es un desafío y siempre me han gustado los desafíos cuando era joven y que hablaste a la vuelta ahora ya no tanto pero lo tomo porque viste de alguna forma es una forma de dar una mano yo a lo largo de mi vida médica nunca participé en lo comunitario esta es la absoluta realidad y lo digo con autocrítica a mi me han ido a buscar muchas veces cuando tenía 30 35 años para participar para candidato a intendente varias veces para ir a elecciones y siempre dije que no porque prioricé lo familiar y lo personal por encima de lo social y ya delante de mi vida a los 60 y pico dije no sé si estuve bien porque si no participa en política la gente que cree que es honesta y que cree que es capaz deja lugar para los incapaces y los deshonestos y después criticamos y no tenemos derecho a criticar si nos involucrar exactamente y a mi me lo dijo Javier Iguacera hace 4 años cuando se presentó en la anterior gestión en la anterior oportunidad de emisiones y perdió ¿por qué está involucrado? Javier Iguacera es una persona que viene tenía un puesto muy importante vicepresidente de Plus Petrol manejaba millones de dólares ganaba mucho dinero y viene por un sueldo que es muy alto para el estándar nuestro pero con lo que ganaba no ¿por qué? y me dijo exactamente esto que yo coincido si no nos involucramos los honestos los capaces los que tenemos que hacer dejemos lugar a los deshonestos a los incapaces y a los corruptos y después criticamos y después criticamos eso somos como sociedad Juan Carlos y dije tener razón y esa autocrítica y me siento involucrado en eso yo creo que estuve bien en lo personal y en lo familiar me fue muy bien ¿pero? pero como socialmente hablando no no di lo que tendría que haber brindado más allá de las direcciones del hospital todas esas cosas que es tendría que ser entonces a esta altura de vida cuando se planteó la alternativa dije puedo dar un granito de arena voy a intentar hacerlo lo voy a intentar esta es la idea por eso me involucro pierdo calidad de vida sin ninguna duda Juan Carlos voy a estar expuesto a las críticas el trabajo te hace que así sea tiene que ser con honestidad y con transparencia y bueno estoy dispuesto a asumir ese costo ese riesgo digamos que va a ocurrir porque las redes sociales hoy en día son inclaudicables cualquiera critica atrás del teclado bueno ya lo hemos vivido yo he venido acá a algún programa tuyo y después me han dicho bachista oligarca qué sé yo las cosas que dicen no las miro no las leo pero dicen cosas lindas también tampoco me halaga el ego yo creo que hay que estar no es que voy a tomar lo lindo y decir claro no todo lo que sea sensato bienvenido sea todo lo que sea para ayudar esta es lo que yo creo en la crítica constructiva estamos hablando en la política en general crítica constructiva no destructiva sí podremos cerrar ahora la nota doctor pero quiero hacer una pregunta más sí señor cuando usted le dijo Iguazel en seguridad o en salud usted le daba una mano pensó que iba a ser en salud no dijo en algún momento a lo mejor necesita más la mano en seguridad sí eso yo pensé que él necesitaba más la mano en seguridad cuando yo había estado en el foro con la época del intendente Álvarez cuatro años como presidente del foro tres años y pico tengo bastante experiencia Arlanian que el ministro de seguridad en ese momento en la provincia nos citó y habló mucho y tuvo una buena gestión con el 12 comisario César Danti una muy buena persona se mejoraron mucho creo yo no estar equivocado la situación de seguridad en Capitán Sarmiento también me generó un costo porque había un momento en el 2004 que circulaban chicos con el rostro cubierto y había rebato y robos de noche a madrugada y el foro terminó porque el foro es una reunión de vecinos lo va a reactivar Javier Iguacet para que la gente sepa y está muy bien entonces no puede ser ¿qué hacemos? bueno dijimos vamos a hacer que el móvil busque a alguien que tiene el rostro cubierto lo lleve a la comisaría se identifique y sin el rostro cubierto vuelve a circular como corresponde cuando fui a un medio y dije eso de todos Juan Carlos me dijeron fascista discriminador hoy lo recordaron eso en las redes sociales de todos me dijeron y yo no dije yo creo que estaba en el buen camino porque la gente honesta no tiene problema que lo reconozcan la puerta para demostrar que las paredes de mi casa están blancas entonces no me preocupé por los que me criticaron que fueron unos cuantos y me dijeron cosas yo como presidente del foro tenía la obligación por ley iba alguien y me decía doctor usted sabe que Juan tal vende droga y me dan todos los datos pero yo no quiero que se sepa porque no usted haga la denuncia es mi obligación iba a la fiscalía me sentaba documento de identidad y hacía la denuncia y he tenido gente que me ha tocado el timbre usted me denunció ¿cómo es tu nombre? tal sí ¿y por qué? ¿usted qué sabe? decían y me agredían yo perdóname yo vine vino una persona cuya identidad no se conoce no debe trascender y yo como presidente del foro tengo la obligación de hacerlo y volvemos a lo que hablábamos hoy vos sos honesto y eso es una falsedad lo que están diciendo ponete contento porque te van a investigar y ven que es mentira y tu nombre va a quedar limpio es así me dio vuelta y se iba ¿qué me van a decir? no no quiero que me investiguen porque vendo droga que no venden droga sí, sí es un poco yo estuve expuesto mucho tiempo y sí pensé que me iba a pedir el tema de seguridad pero bueno no pensé que ir a acá por el hospital que es un desafío mayor todavía o el otro un tema colegiado que es lindo que es interesante y tengo mucha expectativa de que este foro funcione bien y le pido a la gente a los vecinos cuando hagan la invitación a las distintas entidades vecinales entidades de bien público Capitán Sarmiento León que no participaron otra vez no querían involucrarse no es involucrarse en política es involucrarse en la seguridad de la población la otra vez ni bomberos ni León ni Rotary quisieron participar so pretexto de que no participaban en la política esto no es la política en mi opinión puedo estar equivocado Juan Carlos y respeto la decisión de esas entidades en su momento que dijeron que no yo las invitaría porque son entidades de bien público importantes en Sarmiento muy y muchas veces muy trabajo hablemos de bomberos espectacular ¿por qué no tener un representante de bomberos en tema de seguridad? porque aportan ideas y entonces le van a ayudar al intendente desde ese foro de seguridad y van a hacer un control de la policía porque por ley corresponde van a controlar al comisario es uno de los déficits que tuvo la gestión actual no quiso foro porque evidentemente no quiere el control pero ahora sí va a haber entonces van a cambiar muchas cosas Juan Carlos para bien creo esperemos que así sea porque no estaré equivocado todos le deseamos éxitos a usted a Javier y a toda la gente que va a colaborar mucho ojalá que así sea y te reitero el pedido de cosas que veas que no funcionan bien no tengas inconvenientes llamame doctor tengo una queja del hospital que pasó tal o cual cosa si es atendible se le va a dar el curso como corresponde porque esta es la idea de hacer una gestión abierta al reclamo justo de la gente no a la pavada no a la pavada como siempre le digo doctor es un gusto haberlo recibido igualmente Juan Carlos espero que que haga una buena gestión y ojalá cuente con nosotros para lo que necesite si lo sé te lo agradezco y si lo mejor en alguna circunstancia puede que te diga necesito que hablar decir alguna cosa y te voy a solicitar un espacio nosotros siempre ofrecimos a tránsito a seguridad a salud nuestro espacio gratuito para alguna campaña que quieran hacer está muy bien eso te lo agradezco mucho lo sé que es así y es el viceversa cuando necesite de nosotros ningún problema porque así debe ser es un vaso comunicante claro importante para todos claro vos estás en contacto con la población solo hay que difundir los medios perfecto entonces tenés reclamo tenés cosas te llegan me convocás supongo que si es lo mismo con el intendente con el cabello si, si, si lo vamos a hacer con todos doctor muchas gracias gracias a vos un gusto verlo recibido igualmente gracias